Bueno, Boca acaba de perder en el inicio del campeonato, aquí en el estadio José Fierro, el de Atlético Tucumán. Boca presentó lo mejor que podía hoy. No es excusa ni los nombres ni las ausencias importantes. No estuvo Cavani, no jugó Kevin Zenón por una decisión casi de último momento. Y el que ingresó en su lugar fue Fabra, obvio. Es tan grande la diferencia entre uno y otro, hoy por hoy, que era inevitable que se vea y que la mella en el rendimiento, no solo individual sino colectivo, Boca lo sintiera mucho. Pero repito, no es cuestión de excusas, plantel por plantel. Si uno hace la comparativa, por supuesto, que no puede ser un argumento como para plantear los porqués de este resultado con derrota. Justa, es lo primero que hay que decir. Es lógico que Boca no se haya ido con un buen resultado esta noche aquí en Tucumán. Porque en el primer tiempo hizo absolutamente todo mal. Y entonces, debe ser un llamado de atención. Esto es un punto de alerta para Boca, la cual no puede subestimar. Y con esto no estoy planteando un escenario ni de crisis, ni de desgracias futbolísticas, ni que hay que echar absolutamente a nadie. Porque sí estoy diciendo y con claridad que hay que prestar atención porque el rendimiento de Boca, que terminó potenciándose hacia el final de la Copa y la Liga, de un tiempo a esta parte, y por sobre todas las cosas desde la eliminación contra Estudiantes de la Plata, entonces hay que contabilizar ese partido contra el esportivo trinense de hace un par de días, no más, y este hoy, contra Trítico Tucumán, de un rendimiento realmente muy pobre. Fundamentalmente en las primeras partes de ambos partidos. Lo recordamos lo que pasó en Paraguay, pero claro, esa versión de equipo que se recupera y anímicamente levanta hasta dar vuelta los resultados, va disimulando carencias que el equipo, repito, sigue mostrando y cada vez con más continuidad. Esta cuestión del plantel corto, de encontrar poco recurso para modificar el rumbo de un partido en el banco de los suplentes, Martínez hoy, una vez más, lo hace notar claramente al mundo entero. Por propia decisión o porque, bueno, en realidad creo que ya ni siquiera le queda otra alternativa que esa. Pero fue tan claro, fue tan claro que ante la ausencia del primer titular en el sector del volante por izquierda, el que tiene que recurrir es un vapuleado y vilependiado por todo o por la mayoría de los hinchas de Boca, excepto Riquelme y Riquelme más Juan Román, hay pocos que puedan defender hoy la actualidad del colombiano. Simplemente lo que pasó en este partido contra Atlético en la ciudad de Tucumán es la ratificación de lo que la inmensa mayoría piensa. Fabra estuvo, pero en realidad no estuvo. El aporte fue absolutamente nulo del colombiano. Bueno, repito, esto el equipo lo volvió a sentir, pero no solamente Fabra. Hoy el inconveniente de Boca, dicho sea de paso, en la mitad de la cancha, que es a donde primero voy a apuntar, Boca tuvo un debut. Él fue el mejor de todos. Milton Delgado va a quedar, por lo menos en mi consideración, afuera de cualquier reproche y de cualquier calificación baja. Milton Delgado, el 5 que viene surgido del Boca predio, cumplió y mucho más que bien. Mucho más que bien. Lo vamos a hacer a una parte, a Milton Delgado, la figura de Boca en el peor momento del equipo, que fue el primer tiempo. Después raramente primer cambio. Esto es una cuestión de la mayoría de los técnicos, lamentablemente. No sé por qué pasa, pero pasa. Siempre el más fácil de salir es el pibito. Yo creo que no era el cambio indicado, pero sobre todo por los méritos que había hecho. Y entiendo que tenía que ir a buscarlo un poco más adelante al partido. Y un 5 de marca, como es la característica de Milton, de todas formas, insisto, no era justo que salga él en ese momento de la segunda parte. Boca en los primeros 45 minutos hizo lo suficiente como para justificar y merecer estar perdiendo 1-0. E incluso lo pudo haber pagado con algún gol más en contra. Porque el equipo tucumano, más allá de sus lógicas carencias, lo fue a buscar. Lo apretó, lo ahogó, lo asfixió, lo anuló a Boca. Y un Boca confuso y con cera capacidad de reacción, terminó casi a merced de lo que podía haber sido o no la contundencia del Atlético del Colorado Saba. Con cuestiones tan básicas como correr. ¿Qué hizo Atlético? Le corrió a Boca. Le corrió y entonces le hizo generar muchísimos problemas, sobre todo y a donde más se nota, lógicamente, en el sector defensivo. Otra vez un partido con los centrales en posiciones raras. Lautaro Di Lolo lo conocemos como número 2, jugó como número 6. Bueno, ahí está la otra cuestión, ¿no? Los números 6 de Boca. ¿Cuáles son los números 6 que hay en el plantel? Sí, adivinaste. Marcos Rojo adivinado, lesionado. Y Valentini que no está. Valentini está en el plantel, pero no está. Entonces nos quedamos con jugadores que no pueden, no saben, no se sienten cómodos jugando en ese sector. Figal volvió a ser el número 2. Lo sufrió mucho el primer tiempo porque Advíncula no lo hizo correctamente tampoco. En los primeros 45 minutos, entonces terminó siendo todo un grandísimo descalabro. No hubo ayuda desde la mitad de la cancha porque solamente Milton Delgado, más allá de haber cumplido bien, repito, lo saco, lo voy a aceptar de cualquier reproche al pibe. El resto no funcionó para nada, ni Medina, ni Eke y ni hablar del mencionado Fabra. Entonces Boca terminó sufriendo cada atisbo de ataque del tucumano. Y terminó siendo una lógica consecuencia, la derrota en los primeros 45 minutos. Claro, nos ilusionábamos en el entretiempo de volver a tener una versión de equipo que reaccione, que mejore futbolísticamente, que se encuentre en esas asociaciones de equipo que lo hemos visto. No estamos pidiendo algo disparatado o que Boca no haya sabido dar en el brevísimo lapso hacia atrás. Pero hoy casi no encontramos una sola jugada en donde hubiera pared, el famoso toco y voy a buscar. No lo encontramos, no lo encontramos. Tanto es así que la primera acción de riesgo verdadero de Boca llega pasado largamente la media hora del segundo tiempo. Estamos hablando y señalando que la primera ocasión de riesgo real en el partido, un cabezazo de Hanson, casi a la altura del cuerpo del arquero atlético de Tucumán, llegó pasada la media hora del segundo tiempo. Claro, ya en ese rato el equipo de Saba había resignado la mayor parte de sus posibilidades ofensivas y a Boca no le quedaba otro recurso que ir a buscar. Ya para ese entonces estaba Saralegui adentro de la cancha y el mencionado recién Hanson en el lugar de Fabra. Miren lo malo que habrá sido lo del colombiano que Hanson pareció haber tenido un buen ingreso. Un par de tacos en ofensiva, un cabezazo que pudo haber sido gol, poco más, pero en el tiempo que jugó. No es para juzgarlo justamente con una nota reprobatoria al exjugador de Vélez. Pero nada alcanzó. Sí, ya sé. La imagen del empuje final, de la última arremetida, vamos a encontrar una situación clara de gol, de avíncula y un remate desde afuera del área de Lautaro Blanco. Pero vuelvo al inicio de este video reacción saudo comentario. No nos puede quedar una imagen engañosa de un Boca mereciendo resultados solamente por la arremetida del final. Sí, se generaron ocasiones, pero tarde piaste, demasiado tarde, en serio. Se acordó Boca de la forma para poder meter y acorralarlo prácticamente a Atlético Tucumán dentro de su propia área. No le terminó alcanzando los minutos. Las situaciones ahí, en el final, terminan contabilizándose de todas maneras con los dedos de una mano. A Boca, en el global de los noventa y pico de minutos, no habrán sido mucho más de tres, generosamente cuatro, situaciones en las que pudo haber convertido. Por eso, y ya englobando un poco más la situación de Boca, que no solo tendrá que ver con este partido, sino en lo que viene pasando en los últimos antecedentes, este debe ser tomado como un llamado de atención. Alerta, hay algo que no está funcionando bien. El Boca, que colectivamente convencía a todos, o a la mayoría, y que desde acá habíamos dicho, que era el equipo que mejor estaba jugando al fútbol en nuestro ámbito, el torneo argentino, hoy está mostrando una imagen que está lejísima de eso, con muchos errores conceptuales, defensivos, conceptuales de conjunto e individuales. En la fase defensiva, bajó mucho el rendimiento de los mejores de la mitad de la cancha, hoy no estuvo Sanón, y eso se nota un montón. Y en la delantera, Merentiel y Langoni fueron incapaces de mostrar atisbos de lastimar a la defensa de Atlético Tucumán. Muy errático Merentiel, más allá de la voluntad de siempre, pero porque esa, la verdad que al uruguayo no hay forma de reprocharle y de caerle negativamente en cuanto a eso. La voluntad la ha tenido siempre, incluso un par de situaciones que él mismo se provocó podían haber terminado en algo más productivo en la fase ofensiva, pero casi que no ha tenido compañía. Luca Langoni, se preguntarán ustedes, está bien, corriendo, mostrándose participativo en alguna situación, pero demasiado poco como para provocar en serio algo que lastime a la defensa del equipo local esta noche, que fue Atlético Tucumán. No desesperar, no marcar un escenario de catástrofe ni de crisis futbolística, no lo voy a hacer, no creo que pase, pero tampoco son situaciones como para dejarla pasar livianamente. Ahora, inmediatamente, volvemos a Buenos Aires para el partido del próximo miércoles, jugar contra Fortaleza en lo que será el mano a mano decisivo de esta zona de grupos de la Sudamericana. Si gana Boca, si gana Boca, por lo mejor que pueda llegar a tener en cuanto a jugadores dentro de la cancha, por supuesto, este partido de hoy probablemente rápidamente pase al olvido, y como son tantas las fechas que hay por delante, listo, quedará como un mal resultado en el comienzo de un campeonato que tiene 27 fechas. Pero si no se da la cuestión, el día miércoles, ahí por supuesto que este llamado de atención, barra, alerta, que estoy planteando, se profundizará muchísimo más. Ojalá que no pase, que volvamos a la normalidad, a la alegría, a un equipo que gane, y fundamentalmente que vuelva a convencer y a convencerse a las potencias que tiene, que tiene, pero que hoy claramente contra el Atlético no supo utilizar y lo terminó pagando con un resultado negativo. Está bien, nadie puede reprochar que haya ganado Atlético Tucumán esta noche. Después de un tiempo largo, la urgencia que tiene el equipo tucumano, que está peleando abajo, hizo que esta victoria sea para ellos muy, muy festejadas. A pensar, no queda mucho tiempo, a reflexionar, a cambiar, a buscar los mejores intérpretes que haya en la defensa. Bueno, supuestamente esta semana volverá a trabajar con normalidad y durante todos esos días, Aarón Anselmino. No lo espero para el miércoles, pero sí lo espero rápidamente para el domingo. El próximo domingo, Boca viaja nuevamente al interior del país, a Santiago del Estero, para jugar contra Central Córdoba y será la hora de empezar a cosechar puntos de A3. Si bien el inicio no era sencillo, se preveía que podía ser un partido complejo aquí en Tucumán, lógicamente hacerlo con una derrota nos hace ir con una mala cara a todos los que llegamos hasta aquí para seguir al equipo. Bien, nos vamos a estar reencontrando pronto. No nos vamos con alegría, lógicamente que no. Nos reencontramos el próximo miércoles en otro video. Te pido que dejes el like, suscríbete, sigan, sí, suscribiendo al canal de Cadena Cerencia. Ya hemos pasado los 26.000 suscriptores, pero queremos seguir sumando, sumando, sumando y estando, a pesar de la derrota o la victoria o el empate, eso no cambia nada, la posibilidad de seguir el equipo por todo el país y por toda América, como nos gusta hacer aquí en Cadena Cerencia. Nos reencontramos pronto a levantar cabeza y fundamentalmente a prestarle atención a estos llamados de alerta que está dejando el equipo y a mejorar mucho. Porque el miércoles, como sea, Boca tiene que ganar. Abrazo grande.